Hola, bienvenidos a mi canal espero no desfraudarlos con este video y como dice el título, hoy vamos a aprender a hacer este colgante para lo cual vamos a necesitar los siguientes materiales esta cadena, que es una cadena fina de 50 centímetros aproximadamente esta tiene 25, digo aproximadamente porque eso va a depender del largo que ustedes le quieran dar al colgante argollitas, niqueladas o plateadas estos alfileres de billutería tienen una cabecita hay también de distintos tamaños dijes, vamos a necesitar 4, yo elegí estos son unas rositas y 2 de estos grandes en forma de hoja 4 bolitas, que yo ya las tengo preparadas pero les voy a enseñar a realizarlas después de estas lentejitas de plástico vamos a necesitar 8 en total yo en este caso combiné fucsia con lila morado, violeta, como le digan también vamos a necesitar piedras en fucsia y 3 piezas grandes, que esas van a ser para las partes superiores del colgante y para el centro esto depende de lo que ustedes tengan no se, por ahí si no tienen estos materiales específicos no dejen de hacerlo, reciclen colgantes desarmen dos para armar uno cámbienle la cara a alguno que ya tengan esto es solamente una idea que espero les sirva y ahora vamos a ver cómo se realiza voy, ahora sí, manos a la obra yo ya realicé la mitad del colgante pero no se preocupen que esto es simétrico o sea que del otro lado tiene que ser exactamente igual y para no perder el tiempo bueno, ya empecé a poner los dijes y las cuentas también les quería enseñar espero que se haga bien porque no puedo hacer zoom acá voy a extrañar a mi camarógrafo estrella bueno, les voy a enseñar a engarzar las piecitas, las bolitas de plástico ah, me olvidaba en los materiales no les comenté que necesitan una pinza rosario de punta redonda para hacer los rulitos y si se quieren ayudar, de una pinza de punta chata que yo generalmente no la uso pero les voy a mostrar cómo lo pueden hacer bueno, vamos a usar la pinza rosario entonces, como decía, para realizar el rulo vamos a meter el alfiler en la bolita de plástico tiene que sobresalir aproximadamente un centímetro entonces, tomamos por la punta del alfiler hacemos un rulo a mí me gusta que el rulito quede así ahora lo cierro ahí sería no sé si se ve bien cómo se se inserta el alfilercito con el rulo entonces, ahora lo que vamos a hacer yo generalmente lo que hago es contar los eslabones por eso es que uso una cadena de eslabón grande me gusta que en lo posible todos los eslabones tengan dijes o piedras así queda bien cargadito pero eso ya les digo queda a elección de ustedes y verán los materiales que van a utilizar lo que podemos hacer es ir contando como les digo los eslabones y tratar de que la cadena quede siempre en la misma posición o sea, que quede plana porque si la cadena queda retorcida les van a quedar algunos dijes de un lado y otros de otro y cuando se lo pongan no va a quedar bien bueno, vamos a empezar a colocar los dijes porque son muchos y no quiero que se haga muy largo porque si no voy a tener que editar y en realidad lo que estoy tratando es de evitar editar los videos porque no me llevo muy bien con eso bueno, acá salteé uno espero lo puedan ver bien yo no suelo usar la otra pinza pero para estos casos por ahí es mejor porque así me quedan las uñas después ahora vamos a ir con el dije de rosa que es el que sigue no sé si lo pueden ver bien entonces vamos a es difícil de este lado encima estoy un poco lejos espero no ser muy desprolija entonces con la otra pinza lo que podrían hacer yo porque no estoy acostumbrada a utilizar se darán cuenta y hacen fuerza con eso a mí me resulta más fácil como no es tan dura la argollita de hacerlo con la mano vamos a retirar esto ahora vendría una lentejita en color morado o lila es la que le sigue esto es repetitivo lo que sí tienen que ir fijándose que sea simétrico que siempre de un lado y del otro tengan el mismo dije o la misma piedra para que quede prolijo y que la cadena siempre también esté derechita entonces cuando ustedes se colocan el colgante siempre les va a quedar porque por ejemplo estos dijes si tienen lado del otro lado se vería así entonces hay que tratar de que queden mirando todos para el mismo lado lo mismo que la rosa de este lado quedaría así y no quedaría muy prolijo sobre todo hay que tratar de ser prolijo se me iba la bolita tratar de ser prolijos y que guarde la misma simetría para que quede prolijo y ordenadito ahora hay que dejar un eslabón y después va la bolita grande que es esta yo estoy usando las argollitas incluso para poner estas que que tienen el ganchito hecho porque si no no tiene movimiento si le ponemos directamente con el con el alfilercito de gancho a la cadena pierde movimiento y a mi me gusta que tenga movimiento y buena caída ahí está ahora también hay que dejar un eslabón vacío y va la hojita acuérdense de fijarse que la hoja quede mirando para arriba como les dije recién no sé si es la mejor posición para que puedan ver a ver si lo puedo hacer así levantar quizás así es mejor por lo menos para mí igual tienen que ir tratando de fijarse siempre que queden yo cuando los hago los voy apoyando cada tanto para ver que todo esté quedando bien prolijo más de una vez me pasó que los dije quedaron para el otro lado a ver ahora tengo que poner una lentejita fucsia y creo que va si inmediatamente después del dije vuelto a dejar un eslabón vacío ¿por qué dejo un eslabón? porque si pusiera en todos quedaría muy encimado de todas formas así queda lleno porque estas piezas son grandes entonces no se nota que este eslabón quedó sin nada entonces ahora va la bolita morada y va dejando uno dejamos uno acá entonces va acá vuelvan a apoyar la cadena para fijarse que quede ahí se me dio de vuelta que quede siempre mirando en la misma dirección que no se le retuerza ahora va esta piedrita fucsia esta sí la voy a poner directamente con la con la argollita como la tenía preparada acá no tengo que dejar ningún eslabón espero puedan verlo bien no tengo el zoom lamentablemente me va a hacer falta el zoom pero les voy a mostrar cuando cuando quede terminado ojalá puedan ver si si es que tienen alguna duda me dejan en los comentarios voy a tratar de acercar lo más posible en la próxima si no quedó bien esperemos que sí ahora me toca una lentejita morada me pareció linda esta combinación fucsia y morado el que les mostré al principio era negro y rojo también otra combinación clásica y que se puede combinar fácilmente de hecho yo me la puse ahora no sé si lo van a poder apreciar no es tan largo tampoco es gargantilla pero tiene un largo discreto lindo y ahora por último vuelta el dije de la rosita el plateado que fíjense también que quede mirando para arriba ya terminamos en el engarse de todas las piezas que fíjense que yo para otro detalle que me olvidé de contarles para que las argollitas cierran bien acá se lo puede hacer con la con la pinza plana esto lo tienen que hacer de la siguiente forma las argollitas se espero lo puedan ver se abren así tiene que ser este así porque para cuando ustedes la vuelvan a cerrar van a quedar bien cerradita que pasa si ustedes tratan de de abrirla así yo nunca no estoy acostumbrada a hacerlo así a ver si lo puedo hacer si ustedes tratan de abrirla así la argolla pierde la forma después no la pueden volver a cerrar en cambio de la otra forma la argollita vuelve a su forma original si lo hacen así la pueden volver a cerrar fácilmente sin que pierda la forma y queda bien cerrada sin ningún espacio que es lo que tienen que les iba a comentar eso que es lo que tienen que tratar de lograr en estos dijes sobre todo porque son muy finitos si no lo cierran bien el dije se podría caer bueno ahora vamos a seguir con la pieza grande que yo les comentaba que necesitábamos tres porque dos las voy a poner en las puntas y una en el centro que eso fue lo que no les comenté al principio traten de doblar para que se les haga más fácil doblar la cadena a la mitad y ahí colocan la pieza central entonces de ahí van distribuyendo todos los dijes que queden con la simetría que les hablaba ahora vamos a colocar ya estamos terminando colocamos la pieza grande también tratemos de que quede todo parejito entonces ahí cerramos yo necesitaría la otra pinza para que ustedes lo puedan ver bien pero esta posición es todavía para mí más incómodo bueno así quedaría el colgante terminado faltaría poner la cadena que es lo que vamos a hacer ahora ponemos la cadena más fina esta era de 50 centímetros aproximadamente si ustedes quieren más largo también podría ser ya les digo esto es solo una idea ustedes pueden reciclar colgantes no necesitan comprar ningún material combinarlo si quieren hacerlo monocromático pueden hacer los plateados todo negro esta era la idea que quería compartir porque me pareció un colgante diferente lindo por lo menos a mí me gusta no soy de usar mucho colgante prefiero los aros pero estos estos colgantes así la verdad que con con una remera básica negra blanca quedan bárbaros así que bueno les agradezco mucho espero haber sido clara los invito a que sigan viendo mis videos esperemos que cada vez me salgan mejor y por favor suscríbanse voy a seguir trayendo manualidades por ejemplo como como este con la misma técnica que hice este colgante pueden hacer esta pulserita que traigo puesta que es de dijecitos también que posiblemente si les interesa se los muestre en algún otro video pero simplemente es eso un poco de imaginación esta es otra pero es lo mismo es este engarzar cuentas yo si quieren como les digo dejen en el comentario si les interesa se las puedo hacer en algún video bueno muchísimas gracias así que nos vemos en la próxima besos besos besos